En la zona más al noroeste de la provincia de Zamora está la comarca de la Alta Sanabria y allí, casi lindando con Galicia, descubrimos el pequeño municipio de Pías, entre las montañas de la Sierra Segundera y el macizo galaico. El núcleo urbano de Pías se ubica a orillas de los ríos Barjacova y Vivei. Aunque hayamos más casas dispersas a lo largo de las laderas colindantes y la carretera. Las primeras referencias a Pías aparecen en documentos del siglo XII, cuando los reyes leoneses emprendieron un proceso repoblador por estas tierras para asegurar sus posiciones durante la reconquista. Desde aquellos remotos inicios en la Edad Media ha llegado hasta hoy, a pesar de la despoblación que afecta a toda la comarca. De hecho, Pías es el municipio menos poblado de Sanabria, con apenas 20 vecinos. Lo que no falta en Pías y su entorno es la riqueza natural. En la nieve descubrimos las huellas de un esquivo corzo, que quizá pasó poco antes que nosotros y corrió a refugiarse en el Robledal. El pueblo está a unos mil metros de altitud, una zona de media montaña con vistas impresionantes de los valles colindantes. Ahora cubiertos por este manto blanco de invierno. Actualmente el municipio de Pías está formado por tres localidades, la propia Pías, junto a Barjacova y Villanueva de la Sierra. El ayuntamiento se ubica al pie de la carretera principal, junto a una iglesia de construcción moderna, pues la antigua estaba en ruinas. Debido a su situación fronteriza con Galicia, Pías es uno de los pocos municipios bilingües de la provincia de Zamora. Sus habitantes utilizan habitualmente tanto el castellano como el gallego, incluso con rasgos propios de la comarca zanabresa. Sin duda, un entorno pintoresco para una visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!